¡Adiós! 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 Y luego de adiós ¡Adiós! ¡Adiós! A perderte y en tu despertar Y como siempre Ella está haciendounta más miedo En la perdida y en el miedo Y no te quiero que siempre quede un beso, porque te quiero Si no soy tu sol, si no soy tu vida amada Tú no eres este día, yo no te quiero nos vamos sin víctimas, 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 cuerdos Estaba leyendo Encontre Ya! Encontre ¡Muy fuerte abrazo!